Ahora nos encontramos en Macao, China, en la cobertura exclusiva de Notify de la Convención Mundial Número 36 de la Federación Internacional de Boxeo. ¡Acompáñenos! La Convención Mundial Número 36 de la Federación Internacional de Boxeo arrancó formalmente su agenda de trabajo y actividades el pasado lunes en el lujoso Hotel Casino Wind Palace Cotay de Macao, China, con la primera reunión privada de la Junta Directiva de esta prestigiosa entidad que regula y sanciona el deporte del boxeo a nivel mundial. La Convención de la AFIP se extenderá hasta el próximo sábado 1 de junio. La reunión de la Junta Directiva de la AFIP fue presidida por el mismo presidente de la AFIP, el estadounidense Daryl Peoples. Durante este primer punto de trabajo, los directores realizaron una presentación detallada de sus reportes anuales por región y jurisdicción. También se tocaron temas internos, jurídicos y administrativos. Entre los miembros del directorio estaban presentes el director de campeonatos, Carlos Ortiz Jr., y también el director del Comité de Clasificaciones Mundiales, Aníbal Miramontes. El pasado lunes se realizó el tradicional Welcome Cocktail, Cocktail de Bienvenida, con la participación de la mayoría de los delegados que se dieron cita de todas partes de la orbe, entre promotores, managers, ex-campeones del mundo y dirigentes. También estaban presentes grandes campeones de la AFIP actuales y del pasado, como fueron Jeff Benich, Barry Michaels, Billy Dee, Daniel Gil y Phillip Holiday. Cabe destacar también la presencia del director de la Asociación Mundial de Boxeo, el canadiense argentino George Martínez, quien representa a la AMB en esta tertulia, y también la presencia del promotor premier italiano, Salvatore Kerchi. Esta es la segunda vez en la historia que la AFIP celebra su convención mundial en China, ya que la convención número 33 se celebró en Beijing en el año 2016. Tres años después, la AFIP regresa a China para celebrar su convención número 36 en Macao, convirtiendo otra vez a China en el foco del boxeo mundial.